El amnisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial se firmó en un vagón de tren. En un vagón de tren, lo creo. En un vagón de tren, sí. ¿Pero ese no fue donde se rindió Francia en la Segunda Guerra Mundial? Yo pienso que ese no va. ¿En el bosque de Compiègne? Sí. Bueno, venga, vamos a ver. Ahora ya... ¿En el seo? No, fuera. ¿Y la trechera? Está feo. Es que también... Es que algo me quiere sonar de que la rendición de Francia en la Segunda Guerra Mundial, la mayor humillación, la tuvieron que firmar. A ver, un restaurante de Berlín, quítalo. No. ¿Os quiere sonar eso? De que la rendición de Francia en la Segunda Guerra Mundial se firmó en un vagón donde previamente Alemania... Vale, pero vamos a centrarnos. El buque de guerra inglés te suena como buena. A mí no. A opinar. Es que a mí me sonaba lo del vagón de tren también. ¿Nos quedamos con el vagón? Sí, es lo que las dos hemos dicho al principio. Si estamos equivocadas, pues... Me ha encantado los tres. El vagón de tren, el vagón de tren, el vagón de tren Alberto. Espera, pero recuerdo un dato. Que si los rebozas bien... A que te dan ganas. En el vagón de tren remodelado para labores de oficina del mariscal Foch. Allí se firmó en 1918 el armisticio con el imperio alemán poniendo fin a la guerra. Años más tarde, cuando Hitler invadió Francia, se llevó este mismo vagón a Alemania como trofeo de guerra. Mirad, aquí se ve el vagón donde se firmó y al mariscal Foch, que es exactamente ese. El de al medio. Ese. Está ahí. Enhorabuena chicos, pleno para vosotros.